Bien, digamos que uno de los autores que me sirve para trabajar, uno de los autores y uno de los textos de autor que me sirve para presentar una comprensión a nivel macro, amplia, global, respecto a la práctica curatorial es de Exhibitionary Complex del señor Tony Bennett. Ese texto es un artículo, de hecho, que apareció en 1988, calculen los años que tiene, donde el autor plantea varias preguntas relacionadas con, digamos, como con esa gran cantidad de cuestionamientos que ustedes tienen respecto a qué se puede entender por curaduría, quién puede ejercer como curador, qué instituciones admiten ese ejercicio profesional como curatorial, de qué manera esas instituciones condicionan la relación del espectador con los contenidos. Creo que en el caso de este artículo se exploran como una entrada legítima, una puerta de entrada legítima a esta disciplina y creo que nos permite además también entender la evolución de procesos de manera histórica, no tanto como hechos naturalizados, como por ejemplo, todos los curadores son varones cisétero, todos los curadores son varones, todos los curadores son europeos, todos los curadores hablan inglés. No, más bien un artículo como estos nos permite entender por qué prioritariamente los curadores son varones cisétero, por qué prioritariamente hablan el idioma del imperio, por qué sobre todo ejercen de manera prioritaria en instituciones, en entornos hegemónicos que pueden estar localizados en el norte global, Estados Unidos, Europa o en diversas entidades del sur global. Aquí es importante que ustedes establezcan esa distinción de sur global, sobre todo la de sur global, que es a la cual nos adscribimos, donde, lo que les decía en el segmento anterior, donde la posibilidad de desarrollarse, desenvolverse como curador está condicionada por el hecho de ser hijo de clase obrera, no hablar el idioma del imperio, proceder de una universidad que no es de familias de élite e incluso condicionarse a sí mismo por ese proceso de formación, convertir más bien ese proceso de formación en un obstáculo para no hacer. El artículo es de Exhibitionary Complex. Anji, yo se lo escribo en el chat, ¿para qué? Para paliar mis graves problemas de pronunciación de la lengua imperial. Bien, entonces, ¿cómo empieza? Digamos que hoy empiezo con la introducción, creo, o espero terminarla, para después ingresar cómo va a trabajar sobre cada uno de los subtítulos que configuran este artículo. La introducción que hace Bennett apunta sobre todo a cuestionar una deriva de la interpretación Foucaultiana de la relación entre poder y visibilidad. Básicamente lo que hace Tony Bennett es decir, ok, Foucault en títulos como Vigilar y Castigar enseñaba que el poder se hacía visible, se podría materializar en ciertas construcciones e instituciones. Construcciones como el panóptico, instituciones como el asilo, la escuela, la prisión, el hospital también. Y no nos atrevemos a pensar esa problemática ahorita mismo. No nos pongamos a pensar en esa problemática de espacios de confinamiento porque hoy en día diríamos la nuestra casa e internet. Pero pues no pasemos hasta allá tan rápido. Entonces, Tony Bennett empieza señalando esto y dice, ok, una de las derivas de ciertos seguidores de la lectura Foucaultiana como Douglas Krim, un autor que escribe en torno a la institución del museo en un libro que sí lo pueden conseguir en español, que es En las ruinas del museo. Básicamente señala que otra institución que se puede connotar como de confinamiento sería el museo. Y Tony Bennett dice, no creo tanto. Hay que mirar de manera menos prejuiciosa el hecho de que en un museo, o más bien, el hecho de que en un edificio se determine el acopio de objetos para su observación. Hay que mirar con mayor cuidado el hecho de que esos objetos se acopien, de que esos objetos estén dispuestos para la mirada de un público y que se determine el acceso de qué tipo de público. No simplemente porque unos objetos estén dentro de un museo, en una exposición permanente, se puede decir de entrada o de manera categórica que están confinados o que están recluidos. Él dice, ahí tenemos que hilar más fino, sobre todo teniendo en cuenta dos preguntas. ¿Cómo mirar o cómo se mira, más bien, en ese contexto? Y quiénes miran, quiénes pueden acceder a cumplir con esa labor de mirada en ese contexto. De una vez, se los adelanto. Lo que dice Bennett es, él toma una actitud positiva respecto a la existencia del museo. Es decir, Tony Bennett no se creería de entrada el tropo de Museo Mausoleo. Él diría, no tanto. Hay que mirar en qué contextos un museo es un mausoleo. Pero prioritariamente, diría Bennett, yo creo que en el museo lo que hay es una apertura de la mirada. Sobre todo porque en el museo, colecciones que estaban originalmente en espacios domésticos, en espacios privados, en espacios cerrados para el ingreso de muy pocos, en el museo se rompe esa limitación y esas colecciones pasan a ser vistas, contempladas por un grupo mayor. Un grupo mayor que puede denominarse populacho, población, ciudadanía o espectadores. Entonces, incluso en esa valoración, en cómo las directivas, los órganos administrativos de un museo, comprenden a su público, ahí incluso habría una mirada respecto a si ese museo es mausoleo o si ese museo es sobre todo una institución que se configura en torno a una idea de conocimiento a partir del ejercicio de mirada. Digamos que para traducirlo a bogotano, cuando las directivas de Arbo deciden que la boleta para ingresar a la feria sea equivalente a, no sé en cuánto estuvo, 40 mil pesos, creo, están determinando quiénes quieren entrar. Quiénes quieren no, quiénes pueden entrar. Entonces, ¿quiénes pueden entrar? Los que de entrada no sean populachos, los que no estén en cierto estrato social, los que no tengan tal ingreso económico, no van a ingresar a Arbo. ¿Por qué? Porque si yo soy profesor de cátedra en la distrital, tengo un salario muy bajo y pienso que toca ir a Arbo a gastarse, no solamente mis 40 mil pesos, sino los de mi pareja y los de mis hijos, la situación se vuelve problemática porque esos 40 pueden convertirse fácilmente en 200 y no le va a meter 200 mil pesos a una feria mala que no me va a enseñar nada nuevo o por lo menos no me va a enseñar. Entonces, en ese tipo de determinaciones se puede encontrar, se puede identificar el tipo de público al que quiere dirigirse esta institución. En ese sentido, ustedes también lo pueden ver. ¿Qué sucede cuando una organización como las directivas, si una organización como la Cámara de Comercio de Bogotá, más bien, decide que en Arbo haya ciertos días y ciertos horarios en que entren estudiantes de colegio público sin pagar boleta? Entonces, ustedes podrían preguntárselo, por ejemplo, si trabajasen en Arbo como personas que asisten en un booth de galería, ustedes podrían preguntarse, ok, de 10 de la mañana a 12 del día, cuando no viene nadie, van a venir los niños de colegio público. ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo vamos a configurar la exhibición de nuestras obras? ¿Cómo nos vamos a disponer en el espacio del booth para garantizar la integridad de las obras? ¿Cómo nos vamos a dirigir a esas personas para decirles no toque, no manipule, cuidado rompe, que si lo rompe lo paga, pero pues no les va a alcanzar ni la vida de ellos ni la de sus padres para pagar el valor de esas obras o les va a tocar empeñarse muy duro para lograrlo? Entonces, en esa relación exhibición de objetos, institución y acceso de público, diría Bennett, ahí hay una definición de quién puede acceder a estos espacios y, por supuesto, qué se espera lograr con el acceso de ciertas personas. Tony Bennett llegará incluso a afirmar que en los espacios de exhibición museales desde siglo XIX en adelante se puede comprobar cómo nosotros, como público, podemos ir a ver, pero también como público vamos a ser vistos. Se va a mirar en esos espacios cómo socializamos, cómo nos comportamos, cómo podemos incluso adquirir nociones de identidad y, por supuesto, quiénes nos miran, las instituciones que nos acogen, quiénes nos miran, cómo vienen a resolver nuevas variables, cómo van a cruzar nuevas variables respecto al control que pueden establecer sobre nosotros. Entonces, yo como observador de arte con educación básica primaria y con un ingreso económico muy bajo, de hecho, supremamente precarizado por la aprobación de la reforma tributaria y que quiero votar por el partido de gobierno, ¿cómo voy a ser observado por una institución museal si esta, por ejemplo, me permite ingresar a ciertas horas, acceder a ciertos contenidos, incluso relacionarme con ciertos objetos o incluso relacionarme con ciertos profesionales que me van a mostrar ese tipo, me van a ampliar, perdón, el conocimiento de ese tipo de objetos o contenidos que hay en su interior. Desde ese punto de vista, yo incluso como trabajador pobre y uribista puedo entender cómo la institución me entiende a mí y a partir de esa comprensión entender lo que yo debo darle a la institución. Es decir, allá no solamente voy a aprender, sino me voy a educar. Digamos que el mandato al que obligaron por lo menos a toda persona que estudió en colegio público en Bogotá cuando profesores organizaban viajes, salidas más bien, salidas de campo que implicaban salir del colegio al Museo Nacional, era no toque, era no corra, era no hable en voz alta, no coma dentro del museo. Es decir, compórtese. Y esos mandatos se asimilaban de una manera muy, 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 muy transparente. De hecho, se incorporaban de una manera bastante fuerte como una norma que se entendía y se asumía como valiosa para poder estar dentro de ese espacio. Y el beneficio que tendríamos sería doble. El profesor no dictaba clases, el estudiante no estaba recluido en el espacio del colegio. Y de pronto, de manera accidental, podrían coincidir intereses respecto a la exposición. Es decir, de pronto el estudiante prestaba atención en la visita que se le daba, de pronto el profesor volvía de tomar tinto y participaba de la acción de visitar el museo y escuchar la charla de una persona que estaría dispuesta a informarle sobre la colección, la organización de los objetos en la institución, la existencia misma de la institución y anécdotas que pudieran enriquecer el recorrido. Digamos que cuando yo trabajaba como guía del Museo Nacional de Colombia, trabajaba desde el momento de apertura hasta mediodía, ahí se concentraban las visitas de estudiantes, eso significaba que de 10 a 12 todo el museo generaba un ruido y incluso tenía un olor, incluso tenía una temperatura porque eran muchos colegios los que coincidían en el museo y nosotros, el equipo de guías, estábamos... No, más bien, las personas programadas como guías para trabajar de 10 a 12 éramos las personas más encallecidas respecto al hecho de que no nos pusieran atención. Es decir, si a mí me tocaba un colegio de estrato 1, un colegio de estrato 5 y a ambos les valía mierda lo que yo dijera o que yo estuviera, yo podía asumirlo y podía acompañar a ese grupo plena, absolutamente indiferente a mi presencia de lo que yo les dijera para... Aquí sería dirigirlo y mostrarle, mostrarle eso, dirigirlo y mostrarle los recorridos que había en la colección del Museo Nacional, los contenidos que se pretendían mostrar y las... Y además yo era un constante recordatorio de normas de comportamiento, no toque, no corra, no vese detrás de esa escultura, porfa, no rayen, la pintura de Botero, etc. Entonces, yo ahí vendría a ser un guía, no, un funcionario del museo, un guía y un vigilante. Cumplía con esas tres labores. Y mi público, público juvenil, público en proceso de formación, era sobre todo un público que más que aprenderse la historia del Museo Nacional, debería aprender a comportarse en ese y en otras instituciones culturales. Por supuesto, para ganar un poco su atención, así fuera mínima, personas encallecidas que trabajábamos con grupos de colegio en el Museo Nacional de Colombia, acudíamos a las anécdotas de esa institución como cárcel. Entonces, aquí quedaba la celda de tal persona, Manuel Marulanda Vélez adquirió... Manuel Marulanda Vélez era un líder sindical que fue molido a palos a cara del museo y se supone que fue en este piso y a partir de ese asesinato de Estado, tiró fijo, líder guerrillero de las FARC, eterno líder guerrillero de las FARC, arquidió ese nombre en el Museo Nacional de Colombia, pero como cárcel cuando Bogotá terminaba en el punto donde está el museo. El museo tenía entre su arquitectura como panóptico y la de la Plaza de Toros, la Santa María había un espacio que era como un bastión militar muy similar a como sucede hoy con la picota, yendo hacia Usme, etc. Entonces, anécdotas que dieran cuenta de esa institución, no como museal, sino como una institución... Aquí tengo un problema con la palabra institución. Anécdotas respecto a la institución dentro de un edificio diseñado, construido, no originalmente para contenerla como museal. El edificio donde está el Museo Nacional de Colombia en la actualidad era una cárcel. Público juvenil, hablemos de la cárcel, público juvenil prestaba atención. Además, público juvenil, la colección del Museo Nacional, a partir de ahí perdía su atención, pero cada vez que quisiera recuperar su interés, cambiando sobre todo de piso, cuando yo trabajaba en el Museo Nacional, primer piso era colección de etnografía y objetos precolombinos o de procedencia precolombina. En el segundo nivel había sobre todo historia, desde procesos de colonización hasta configuración de república. Tercer piso, siglo XX, Guerra de los Mil... Sí, Guerra de los Mil Días, siglo XX hasta el asesinato de Gaitán y en una sala arte moderno. Entonces, cada vez que iba a pasar de un piso a otro, recuperaba las anécdotas de la clase, de la clase, de la cárcel, para decirles, clase, escuchen esto que pasaba acá. En este espacio se les daba misa a los presos, en este espacio los castigaban, en este espacio comían los guardianes y a partir de esas experiencias, insisto, recuperaba su atención para hacer un recorrido medianamente eficaz, sobre todo para el proceso de socialización y de adecuación del comportamiento que debería suceder con esa visita. Esos jóvenes deberían aprender cómo se debe comportar un sujeto en un entorno cultural. en ese sentido, el museo, la categoría museo, no es solamente un espacio de resguardo de objetos que no van a poder salir de allí, el museo como entidad confinatoria, sino que el museo de por sí es un espacio para experimentación social, para que sujetos que dirijan una institución establezcan quiénes pueden ingresar allí, cómo habrán de operar ahí, de visitar ese espacio y qué logro se espera de ello. Y el logro que se espera de ello sobre todo que, por un lado, el museo sea concebido como un espacio de educación. Sigo con las anécdotas personales. Yo no podía llamarme guía en el Museo Nacional. Me tenían prohibido llamarme guía. Cada vez que yo decía soy guía del Museo Nacional, recibían golpe. Lo que me pedían era que me denominara monitor educativo o monitor docente. Sí, yo era funcionario del museo, guía y celador, pero la nominación que me imponían era la de monitor docente. Yo era más profesor que celador dentro de ese contexto, pero en términos operativos yo era un guía vigilante, fin de la historia. Yo era un celador ilustrado, sin bolillo. Ok, entonces en ese punto, uno de los elementos que destaca Tony Bennett, Tony Bennett va a mantener esta como una relación dialéctica con las, con la deriva de las lecturas de Foucault respecto a museo como espacio de confinamiento. Y él dice, se puede mirar incluso la aparición de ciertos procesos de confinamiento, de ciertas cárceles y la aparición de ciertas exposiciones, pero esa cercanía temporal no determina que cárcel igual exposición universal. Hay que ver qué elementos repiten, cómo se copian, sobre todo cómo se mira en esos espacios, quién mira, cómo mira la institución de control o más bien las directivas, los organismos de control, cómo miran dentro de esa institución a la población que tienen que controlar, pero también toca mirar, toca distinguir la particularidad de la formación del museo. Él va a decir y me parece que es adecuado ese acercamiento que propone, él va a decir que el museo de arte, que lo que hoy se conoce como museo de arte, que lo que se conoció como museo de arte incluso durante el siglo XX, es el resultado de una serie de instituciones museales que aportaron sus dispositivos visuales. El museo de ciencia, el museo de historia natural, las exhibiciones tipo diorama o panorama, las exposiciones universales y los almacenes por departamentos. Entonces, traduzcámoslo a colombiana. Aquí a ustedes les tocaría recurrir a su memoria, sobre todo a través de procesos de formación básica en primaria o bachillerato. Cuando ustedes visitaron, si lo hicieron acá en Bogotá, cuando ustedes visitaron el museo ornitológico de la Universidad de la Salle, si pudieron viajar, este sería más restringido, pero si pudieron viajar al Museo Arqueológico de Pasca, acá en Cundinamarca, si pudieron ir al Parque Jaime Duque y observar una muy, entre comillas, reconstrucción del territorio colombiano dentro de un edificio, o si no pudieron ir al Parque Jaime Duque, si les llevaron al Parque Nacional acá en Bogotá, donde hay una, también entre comillas, reconstrucción de la orografía colombiana, y si ustedes han ido a una feria, exposición en Corferias estilo Expo Artesanías, Expo Colonias, Expo Hogar, Feria del Automóvil, y si ustedes han ido a un centro comercial. Entonces, en la reunión de estos espacios configuraría la institución, la reunión de estos espacios no, la reunión de modos de exhibir objetos, de regular recorridos de público, de distribución de la información, podría configurar lo que conocemos como museo de arte. Entonces, hablemos del museo de ciencia. ¿Cómo se presenta en los, sobre todo en montajes decimonónicos, cómo se presentan los componentes del museo de ciencia? Entonces, vamos por un museo ornitológico. El museo debe su apellido a un área de investigación. Es un museo donde se exhiben aves. ¿Cómo se presentan las aves? Entonces, resulta que nosotros vamos al museo y miramos aquí, aquí, sí, sujetos, objetos que son cadáveres que han sido sometidos a un tratamiento para verles comillas como si comillas estuvieran vivos. Entonces, vemos cadáveres de aves de pie en sus dos patas con el cuello erguido mirando fijamente hacia el futuro sobre una laja de piedra o sobre o agarrados de un tronco artificial. Entonces, ¿qué tipo de montaje nos proponen en el museo de ciencia? Nos proponen un montaje donde nosotros debemos asimilar, de hecho, aceptar el acuerdo tácito de que nos están mostrando comillas los sujetos tal como viven en un entorno natural o en su entorno. Entonces, nosotros aceptamos esa ficción, nos creemos que el bicho está vivo, no que está vivo en términos de que lo llamemos y nos responda, sino de que así habría vivido en su contexto, de que esas plantas serían las que lo rodeaban, de que su plumaje tendría ese color y de que, por ejemplo, y aquí voy al Museo Arqueológico de Pasca, y de que, por ejemplo, si nos están mostrando un cóndor, él siempre va a estar a las desplegadas. Es como una configuración visual que además, cuando uno va y es niño, es decir, mente impresionable, uno dice, ¡mierda! además de recordar el hecho de ver un cóndor, el cóndor que se me muestra no es un cóndor desnutrido, frío y diciendo soy el último de mi especie, sino está muerto, pero está erguido y además tiene sus alas desplegadas, es majestuoso. Y para el caso colombiano, pues, qué mejor que el cadáver de ave exhibido aparezca de manera muy cercana a como ese ave es representado en el escudo nacional, es decir, también hay una lectura de identidad patria que ustedes no deben perder de vista. Otra representación estilo museo de ciencia, en Villa de Leiva hay una casa, es buenísimo ese museo porque además su construcción depende del fósil, entonces, hay un museo arqueológico construido en torno a un fósil, entonces fue detectado el fósil de un ictiosaurio, creo. Pues, Villa de Leiva era océano, había peces, entonces ahí quedó un pez. Se descubre el fósil, el fósil está a la vista, hay una señalización para que uno mire hasta cierto punto, uno se puede acercar, pero uno no puede pisar el fósil, uno no lo puede manipular, uno le puede sacar fotos, pero interactuar con él, pues, no. Hay una limitación para ingresar al fósil y la arquitectura, el edificio contenedor está elevada, sobre ese fósil. En ese sentido, nosotros haríamos una visita de sitio específico a un espacio determinado por un descubrimiento donde un saber, sobre todo el arqueológico, el paleontológico, el científico, nos daría cuenta de qué tipo de especie estamos viendo, qué circunstancias pudieron haber rodeado el que esa especie hubiera quedado allí, es decir, lanzar la hipótesis de que Villa de Ley varonazó un territorio marítimo, hasta aquí llegaba al mar, no sé qué, la expansión de los continentes, es decir, una hipótesis respecto al pasado, un pasado de hecho no historizado, sin documentación, pues, se construyen relatos sobre ese pasado, e incluso en la misma, en el mismo acompañamiento que nos hace esa persona, se nos llama la atención respecto a una parte del, del fósil, y es que ese fósil es de una especie que se comía a sus hijos, entonces, así como cuando yo trabajaba de guía y me tocaba recuperar constantemente anécdotas sobre presos en el Museo Nacional, en este entorno arqueológico, se me llamaba la atención como espectador apelando a mi morbo y a mi colombianía y decían, si ven, él también mata a su prole, si ven, él también destruye a su familia, si ven, él se comía a sus hijos, miren porfa, detenidamente en esta parte y van a notar que aquí adentro hay un dinosaurio chiquito y el dinosaurio chiquito es de la misma especie de este caballero, entonces, viene a ser o el tío o el papá o un adulto que decidió devorar a este infante que no logró ver la luz del sol o si la vio pues, la vio poquito. En ese display, en esa presentación de información, se espera que yo aprenda sobre el pasado, en ese display se espera que yo cuando escuche el diálogo de, el diálogo, escuche el monólogo de la persona que me lo está presentando, yo simplemente asiento, es como, sí, te creo, te creo, te creo, difícilmente voy a llegar a ese display y decir, no, usted está equivocado, ese no es un idiosario, ese es un y paso a demostrar mi conocimiento como erudito. ¿Podría suceder? De hecho, cuando me sucedía a mí, por ejemplo, en el Museo Nacional, yo lo agradecía porque, uno, la persona participante me quitaba autoridad, es decir, me restaba responsabilidad respecto a la labor de cuidado, dos, la gente sí prestaba atención, sobre todo prestaba atención respecto a qué respuesta podría darse, qué intercambio podría darse ahí, y tres, si esa persona sabía más, yo aprendía. Y en ese sentido, ese hecho, es muy extraño que suceda, pero cuando sucede, es bienvenido en una visita que suele ser tediosa, repetitiva, donde uno está mamado como guía, guión, celador, simbolillo, de repetir un discurso que lleva repitiendo durante años, y también sabe que a la gente le importa un carajo lo que uno dice, entonces, cuando uno se encuentra a esos espectadores, uno lo saluda, o sea, como que acoge favorablemente esa participación, más que decirle como cállese que estoy hablando, usted no sabe, yo soy el que sabe porque soy funcionario, no, al contrario, se da un diálogo donde se estimula la palabra de la persona para que ojalá, si sabe mucho, tome las riendas de la visita guiada y continúe con el recorrido hasta por lo menos donde se termina ese capítulo. Esa situación, insisto, aunque es rara, puede presentarse, ustedes la pueden ver en espacios estilo feria exposición, en espacios de encuentro de freaks, por ejemplo, estilo feria exposición de carros, o feria exposición de relojes, o feria exposición de cómics y cultura urbana, donde en cada uno de esos contextos está el objeto exhibido, pero llega el espectador ilustrado, el espectador erudito, y, por ejemplo, propone un diálogo a partir de lo que dice sobre ese reloj, ese carro, ese cómic, a un público que está dispuesto a escucharle y a aprender y a admirarse también aprendiendo. Ok, ahí podría parar. En términos de museo de ciencia, museo de historia natural, también la información que se dispone acude a otros artificios. Entonces, reitero, está el artificio de la taxidermia, es decir, la intervención del cadáver, del especímen, que voy a ver para que aparezca, comillas, tal cual vivió en su contexto, en un contexto específico. Dos, se le va a presentar en una edad detenida, es decir, siempre aparecen con cierta morfología y con cierto tamaño. Tres, su presencia va a estar acompañada de documentos, pero no de documentos que den cuenta de la biografía del especímen, de dónde llegó o en qué laboratorio de taxidermia lo manipularon, sino sobre todo datos generales sobre su identificación, en algunos casos científica y de contexto, su edad, no la edad que tenía cuando lo mataron, tanto como la edad que podría tener mientras existió acá. Pasa mucho con los fósiles, por ejemplo. En algunos casos, descripción de los espacios geográficos donde operaba, donde existía, donde se desenvolvía y en otros casos, información relacionada con anécdotas. Entonces, su dieta consistía en tal, cuando vivía que los arqueólogos suponen que o los científicos suponen que o este animal fue extinto porque fue sometido a caza intensiva en la ciudad, en los alrededores de la ciudad de Bogotá, lo que sea. O sea, información que rodee la existencia de esa especie, no la de ese individuo. En ese sentido, Museo de Historia y Museo de Historia Natural van a operar de una manera bastante cercana y en su presentación, en su display, pueden recurrir, se puede recurrir y esto tiene que ver sobre todo como con el poder adquisitivo de la institución, pueden recurrir al diorama o al panorama. Cuando hablaba del Parque Jaime Duque, básicamente, me refiero a un edificio, otra vez, un contexto arquitectónico, un edificio configurado alrededor de un cuadrante donde está el mapa de Colombia. Se hace el mapa de Colombia, se imita su orografía, las Tres Cordilleras, la Sierra Nevada, Serranía de la Macarena, se simula con objetos que vendrían a ser representaciones muy entre comillas a escala de grupos humanos animales, plantas. Entonces, ustedes ven, en ese terreno, hombres, varones, familias, pues, hombre, mujer, niños, o sea, familias cis, hetero que reproducen a otros ciudadanos, plantas según el cultivo que predomine en ese espacio, animales según la explotación sobre todo ganadera que se dé en ese espacio y un gran espacio plano, un gran espacio abierto donde nosotros suponemos, gracias a la educación que recibimos en nuestros colegios, suponemos la existencia de departamentos, la organización política del territorio. Entonces, nosotros, otra vez, vamos al edificio y asumimos la ficción de que vamos a mirar desde arriba, primero, porque nosotros hacemos un recorrido perimetral, es decir, pegados a las paredes, viendo siempre hacia el centro. Entonces, asumimos, uno, que vemos desde arriba, dos, que vamos a ver completo el territorio, tres, que no nos importa tanto la escala de esos, de las personas, por ejemplo, que aparezcan representadas, porque si no diríamos, oh, se trata de gigantes, sino que respetamos esa ficción, el hecho de que la escala no se respete, para continuar con el recorrido, no nos quedamos como, ay, la población del Chocó, sí, es prioritariamente negra, pero no son así altos y no nos quedamos ahí todo el tiempo demostrando el error del display, del formato de presentación, sino que lo asumimos, lo entendemos, lo incorporamos e incluso tratamos de entender como, ah, es mucho más grande este sujeto, porque ya es supremamente densa la población negra respecto a la densidad de población mestiza o blanca, entonces, claro, son más grandes porque son, hay más y en ese sentido hasta incluso se puede asumir esa interpretación, pero reitero, no nos quedamos, no nos fijamos en los errores, las vacas no son así de grandes, las plantas no son así de grandes, los humanos no son así de grandes, los elementos que aparecen en ese panorama no son tan grandes, sino más bien decimos, ok, me estás mintiendo, sígueme mintiendo y sígueme contando la historia que me estás contando porque hay un objetivo allí de aprendizaje y quiero aprender. digamos que ahí yo les pediría en la producción cinematográfica hollywoodense aparece, sí, de hecho es sede de ficciones una noche en el museo, etcétera, el museo de historia natural aparece muchísimo, si ustedes decidieran ver esa película, esa saga, porque de hecho tiene como uno o dos, etcétera, si ustedes decidieran mirar esa saga, no en términos positivistas de indagar cómo se representa específicamente a tal especie, a tal tribu, a tales colonizadores, a tales representaciones de imperios europeos, sino más bien si ustedes tratan de adscribir a esos personajes su procedencia dentro del museo, van a ver que una noche en el museo básicamente es una una saga de aventuras en un diorama, una saga de aventuras en una simulación donde las escalas no importan, donde las escalas de hecho permiten el humor, donde la cronología no importa, por ejemplo, cuando se dramatiza el hecho de que una momia quiere recuperar al estilo de un político de derechas colombiano, quiere recuperar el poder todo para ella y destruir a los demás mientras tanto, más que ustedes entretenerse en eso, lo que les pediría es miren cómo se historiza esa momia, es decir, a qué periodo pertenece, en qué parte del antiguo Egipto fue descubierta, qué condiciones rodearon a la existencia de ese objeto, nada, en la película no se pregunta eso, en la película se generaliza sobre una educación básica, una educación de cultura general, una educación que nosotros hemos adquirido a partir de otros consumos, entonces se nos generaliza respecto a la categoría momia, momia igual búsqueda del poder, momia igual diálogos estereotipados, momia igual hombre joven semidesnudo, no barrigón, con cierta morfología y nos creemos el cuento, lo asumimos y seguimos viendo la película básicamente en un entorno que viene a ser el museo como escenario y en la escenificación si no nos importa o podría no importarnos la historia de amor que se sucede, la historia de amistad entre el líder el legionario romano y el pionero estadounidense y etcétera, etcétera, lo que hago es ver y jugar con el relato que nos da la dirección de la película respecto a la cantidad, al devenir que se da en esa institución como espacio para la mirada y nosotros somos testigos o sea, nosotros miramos a ver cómo sería nosotros nos introducimos en una mirada que viene a ser la del director ilustrando el libreto ilustrando el argumento de la película en un entorno claramente concentrado respecto a cómo se mira dónde se mira y qué se mira entonces nosotros lo que vemos son personajes de biograma luchando entre sí por el poder el amor la prosperidad lo que sea de hecho digamos que para cerrar ese punto ese lo que sea se complementa con si tenemos información histórica sobre ciertos personajes se podría complementar con el hecho de ver cómo la dirección de la película quienes realizaron la película falsean ciertos relatos históricos para adaptarlos a la intención del argumento que sería un poco como cuando ustedes con el ejemplo que les daba que ustedes van al Jaime Duque y se quedan media hora alegando no es que los hombres no son así de altos y lo que ustedes están mostrando son gigantes lo mismo en este caso es como no nos quedemos con el relato histórico no seamos rigurosos divirtamos distraigamos tengamos a la gente entretenida viendo cómo nosotros miramos a ciertas culturas a ciertos contextos a ciertos objetos procedentes de otros contextos para dar cuenta de eso de una momia busca el poder una representación de un presidente estadounidense ultracolonialista quiere encontrar la ternura etcétera 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 y creo que en este punto ya la experiencia del almacén por departamentos les queda mucho más sencillo de comprender si hablamos del almacén por departamentos estamos hablando de otra vez un edificio que contiene objetos pero no los muestra al tiempo en el mismo espacio sino que se distribuye se distingue más bien por la distribución de estos objetos en diferentes partes y a partir de allí nuestro recorrido va a dar cuenta de la distribución de esos objetos la mirada que vamos a establecer respecto a ellos si los vamos a adquirir o no y posteriormente al hacer el recorrido completo en este almacén por departamentos supondríamos que nuestras necesidades de consumo de objetos podrían estar satisfechas en el caso colombiano más que almacén por departamentos podríamos hablar de centro comercial ingresamos al centro comercial si llegamos en carro entramos por la parte del parqueadero generalmente en el subsuelo después subimos a la parte del consumo en los pisos iniciales sobre todo van a estar va a haber locales va a venderse va a distribuirse ropa de pronto va a haber espacios donde nos vendan bienes raíces va a haber supermercados va a haber perfumerías va a haber zapaterías va a haber espacios donde venden no sé maletas y en la parte superior sobre todo para evitar que la ropa se vuela a comida en la parte superior van a estar los espacios de socialización en torno a la alimentación allá vamos a comer allá están los restaurantes allá están los espacios donde descansamos de nuestra faena consumista que perfectamente puede no ser consumista de hecho si antes de la reforma tributaria sólo íbamos a mirar de ahora en adelante eso es lo que va a pasar en los centros comerciales pero más que hacer 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 acopio de los objetos que compramos y mirar como ah miren compré esto vean lo que conseguí etcétera como el resultado triunfante de una familia que tenía plata para gastar y la gastó dentro del centro comercial lo que vamos a hacer allá sobre todo es descansar nos relajamos y de hecho en ese mismo espacio planteado como un lugar de descanso se espera que si tenemos dinero invirtamos también en nuestra distracción y paguemos para ingresar al cine entonces entramos al multiplex y vemos una película último piso cuarto quinto piso después para salir haremos este recorrido otra vez hacia abajo e ingresaremos al subsuelo y saldremos al infierno de mundo que es nuestra vida en el entretanto en el en el almacén por departamentos en el centro comercial como en el museo como en el museo de ciencia como en el diorama nos van a decir cómo movernos de hecho se va a empeñar alta una una alta cantidad de energía en dirigirnos como esas instituciones quieren que nos dirijamos en el museo los guías los guías celadores y los celadores se van a empeñar por decirnos el recorrido empieza de tal manera en el diorama o en el panorama nos van a decir mire hacia tal punto en el centro comercial nos dicen camine por este espacio qué pasa si ustedes quieren dormir en el centro comercial les echan qué pasa si quieren dormir en el recorrido del diorama les echan qué pasa si quieren dormir en el museo de historia también les van a echar es decir hay ciertas ciertas condiciones fisiológicas que no podemos resolver en esos espacios si queremos ir a los baños vamos a baterías sanitarias si queremos comer comemos donde nos digan que podemos comer si queremos dormir simplemente no lo hacemos si queremos descansar por ejemplo en el caso de el centro comercial vamos a los espacios dispuestos para ello o terrazas o plazoletas que están en espacios muertos de esta institución digamos comparen ahí porfa plaza de las américas con gran estación y pueden notar como la esta distribución de espacios funciones y ordenación tanto del comportamiento de nuestro comportamiento en los espacios como de nuestra mirada yo termino la clase ahí ¿hay preguntas? como de nuestro vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.